Hoy tus ojos van a ser testigos de lo fácil que es Contagiar felicidad sin mirar a quién, sin preguntar por qué Como santa, salir regalar sin esperar Algo a cambio, un beso, un abrazo, algo inesperado Que no importa ni dónde ni cuándo Lo único importante será Hacer feliz a alguien sin pensar en que lo haces Grítalo fuerte Hacer feliz a alguien sin pensar en que lo haces Grítalo fuerte Ya te diste cuenta de lo fácil que es contagiar Felicidad sin mirar a quién, sin preguntar por qué Como santa, que no importa ni dónde ni cuándo Lo único importante será Hacer feliz a alguien sin pensar en que lo haces Grítalo fuerte Oh, 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 oh Abrir el corazón cantando esta canción Grítalo fuerte Grítalo fuerte Oh, 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 oh En esta Navidad lo importante será Hacer feliz a alguien sin pensar en que lo haces Hacer feliz a alguien sin pensar en que lo haces Grítalo fuerte Ya te diste cuenta de lo fácil que es contagiar Felicidad sin mirar a quien, sin preguntar por qué, como santa Que no importa ni dónde ni cuándo, lo único importante será Hacer feliz a alguien sin pensar que lo haces, grítalo fuerte Abrir el corazón, cantando esta canción, grítalo fuerte En esta Navidad, lo importante será Hacer feliz a alguien sin pensar que lo haces, grítalo fuerte Hacer feliz a alguien sin pensar que lo haces, grítalo fuerte Ya te diste cuenta de lo fácil que es contagiar Felicidad sin mirar a quien, sin preguntar por qué, como santa Que no importa ni dónde ni cuándo, lo único importante será Hacer feliz a alguien sin pensar que lo haces, grítalo fuerte Abrir el corazón, cantando esta canción, grítalo fuerte En esta Navidad, lo importante será Hacer feliz a alguien sin pensar que lo haces, grítalo fuerte Hacer feliz a alguien sin pensar por qué lo haces Grítalo fuerte Ya te diste cuenta de lo fácil que es contagiar Felicidad sin mirar a quien sin preguntar por qué Como santa que no importa ni dónde ni cuándo Lo único importante será Hacer feliz a alguien sin pensar que lo haces Grítalo fuerte Oh, 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 oh Abrir el corazón cantando esta canción Grítalo fuerte Oh, 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 oh En esta Navidad lo importante será Hacer feliz a alguien sin pensar por qué lo haces Grítalo fuerte Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Feliz Navidad! El Instituto Nouveau desea que nuestras familias crezcan la alegría, la paz y la esperanza. Les deseamos una muy feliz Navidad y un exitoso año nuevo. Navidad y un exitoso año nuevo.